Alicia se sentó muy feliz para hacer un picnic en el campo Ella vio un conejo muy muy bien vestido que pasó saltando veloz Alicia curiosa lo siguió, lo siguió, lo siguió, corrió tras de él El conejo dijo fuerte, uy que tarde, uy que tarde es El conejo saltó dentro de un agujero, se metió, desapareció Alicia encontró por donde de un salto se metió este conejo Curiosa Alicia lo siguió, lo siguió, lo siguió, al hoyo se metió Lo que vio, le impresionó el país de las maravillas El camino de la tierra ¡Gracias!